Hola, soy Sofía Maring, yo tengo 16 años, yo soy de Carterville, Illinois, en Estados Unidos, y mi familia en Chile es mi mamá Sandra, mi papá José Manuel, mi hermana Emilia, ella tiene 9 ahora y mi perro Lemmy. Yo quiero ir a intercambio porque en Estados Unidos mi pueblo es muy muy chico y yo no tengo muchas oportunidades para aprender de otras culturas o nada, entonces cuando la oportunidad viene, si yo quiero hacer un intercambio, yo digo sí, sí, por supuesto, y yo quiero ir a Chile también porque es un país un poco desconocida y, no sé, yo tengo muchas, muchas oportunidades para hacer cosas que turistas que vienen a Coyhaique no tengo esta oportunidad y yo voy a muchos lugares que están muy impresionantes y me encanta que yo estoy en Chile y también que yo estoy con Rotary porque con Rotary yo voy a muchos lugares con los otros estudiantes de intercambio, sí. El más fácil es la escuela y mi familia y todo, porque en la escuela yo llego el primer día y todo mi curso conozco mi nombre, conozco mi país y todo, y yo fui como, yo no sabe tu nombre, yo no sé nada, pero ellos conocen a mí y eso es muy bueno porque siempre en la escuela yo tengo amigos y personas que quieren hablar a mí y también mi familia porque mi familia en Chile me encanta, ellos están mucho con mi familia de Estados Unidos y nosotros hacemos muchas cosas buenas. Y también lo más difícil es el idioma y acostumbrada a vivir en Coyhaique porque el idioma es muy, muy diferente que yo aprendí en Estados Unidos porque en Chile personas hablan diferente, pero también es bueno para aprender con el accento un poco difícil. Oh, a vivir en Coyhaique porque Coyhaique es muy lejos de todo. Coyhaique es como un otro Chile, yo creo, porque todas las cosas en Coyhaique son diferentes y eso es muy, muy bueno, pero primero fue un poco difícil. El ita con todo, como mi primer día en la escuela, una persona pregunta, ¿tienen aguita? Y yo fue como, yo no entendí qué es aguita, porque aguita nunca escucho. No, es agua con la ita y todo es como así, como la sillita y todo. Y yo no entiendo, pero como muchos, muchos meses. Pero después yo fui, ah, ellos solo ponen ita, todo. Y ahora está bien. Lo mejor que yo hace en Coyhaique es mis scouts porque durante el verano yo fui a mi campamento de scouts por 8 días y en este campamento fue maravilloso. Fui duviendo, muy, muy, muy frío, en un caldo mojado toda la semana. Pero no importa porque las personas fue increíble. Nosotros caminamos todo el día en una montaña y todo. Y me encanta esta experiencia con mis scouts. Y esta es una experiencia que yo no puedo tener si yo ir sola, si yo ir no como un intercambio. Y también con Rotary, un viaje a Issa de Pascua fue maravilloso. Y con mi familia, nosotros yo salir a caminar o ir a Rio Simpson o algo. Y sí, me encantan estos días. Sí, pero una persona que viene aquí con intercambio, mi recomendación es que ir con muy, muy buenas ropa para agua y para el frío. Porque es frío y estoy viviendo casi todo el tiempo en Coyhaique. También ir con un mente abierto. Porque hay muchas ideas y muchas cosas que personas hacen que tú no puedes entender. Es muy diferente. Tú, tú crees muy raro, pero él cree en estar normal. Entonces, con un mente abierto, tú necesitas hacer esto para conocer a la otra persona. Y para la otra persona, entender tú. Es una experiencia de tu vida. Esta experiencia como intercambio es una oportunidad que casi nadie del mundo tiene para vivir en un país diferente. No como un turista. No como ver lugares maravillosos. No. Vivir. Vivir en tiempos malos, en cosas difíciles y aprender todo. No solo lo bueno. Y te necesitas aprovechar de esta oportunidad. Hacer todo. Hablar con personas en tu escuela que tú no conoces y todo. Porque después, cuando tú vayas, todas las personas en este lugar, como ellos tienen un recuerdo de tú. Ellos tienen una impresión de, Ah, sí, yo hablo con el estudiante de cambio. O, sí, yo fui en Scouts con el estudiante de cambio. Y eso es muy bueno para vivir una vida en dos lugares. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!